Gracias por ver el video. 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 Esta será inaugurada el próximo 26 de marzo a las 7 y media de la tarde y se realiza con el apoyo de Gisto el TAM y la Fundación Cultural Unano. Esta será con nosotros hasta el 28 de septiembre, es una exposición que tiene más de 200 piezas y solo quiero utilizar este micrófono para darles la bienvenida a ustedes, para agradecerles su presencia, a pedirles su apoyo para que nos ayuden a divulgar. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.